La forma de importarlo ya has visto que es súper sencilla, simplemente tenemos que arrastrarlo a nuestra línea de tiempo Ya te has dado cuenta de qué forma tan sencilla lo tenemos súper súper animado, muy bien En el vídeo de hoy te voy a enseñar algo muy chulo y es cómo puedes tener títulos animados como estos dentro de tus vídeos De forma fácil y sin rompernos la cabeza ¡Comenzamos! Una vez que tenemos nuestro montaje realizado dentro de Premiere Pro, el siguiente paso es colocar los títulos Títulos como el que acabas de ver justamente ahora en el que introduce mi nombre Y en general todos y cada uno de los títulos que ves dentro de este canal, dentro de cada uno de los vídeos, incluso en televisión Esto se pone de una forma muy fácil y los podemos animar también muy sencillo Te traigo tres formas de usar los títulos súper interesantes y sobre todo la última Es la que más te va a encantar porque es donde hay un dinerito de por medio Dicho todo esto, pasamos directamente a Premiere Pro Dentro de Premiere, una vez que tengamos nuestra edición, que por cierto esta edición la habéis visto en mi cuenta de Instagram hace unos días Y en ella os enseñaba cómo es mi nuevo setup Qué incorporaciones nuevas ha habido dentro del setup que me permiten tener la calidad que justamente estáis viendo en cada uno de los vídeos Y en cada una de las masterclass y en los cursos del Felinu Club Pero esto sin más son clip de vídeo con una música Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Directamente nos vamos a venir a la pestaña de gráficos para poder incorporar esos textos tan interesantes que necesitamos Por aquí, en esta pestaña de gráficos esenciales que se nos ha abierto dentro de Premiere Vamos a encontrar una opción de examinar En esta opción vamos a ver todos y cada uno de los efectos que vienen preestablecidos directamente con Premiere Todos estos en el momento que instalamos el programa vamos a poder usarlos De la misma forma que lo vas a ver justamente dentro de este vídeo Algunos tienen movimiento, otros no tienen movimiento y ya dependerá de la opción que nosotros elijamos Tenemos algunas opciones, ¿vale? Vamos a elegir una de entre todas Por ejemplo, a mí me gusta esta de compartir Creo que es bastante entretenida y bastante didáctica Nos va a permitir tener una imagen en movimiento Una imagen que podemos incluso personalizar Una imagen no, un texto Álvaro, céntrate La forma de importarlo ya has visto que es súper sencilla Simplemente tenemos que arrastrarlo a nuestra línea de tiempo Y una vez que lo tengamos aquí, si le hacemos un clic Vamos a poder ver en la parte de la derecha toda la información para poder toquetearla Y en la parte de la izquierda toda la animación que ha sufrido este texto Que no lo he hecho yo, ya digo, viene predefinido dentro de Premiere O sea que la animación en sí ya está hecha Lo único que tenemos que hacer es teclear nuestro texto en particular Voy a venirme hacia la mitad para poder ver el texto en grande Le voy a dar a la opción de compartir Y aquí vamos simplemente a escribir lo que nosotros queramos Por ejemplo, voy a darle suscríbete Muy bien Y este color a mí personalmente me gusta Porque al final son los colores muy parecidos a los que uso dentro de Felino Pero vamos a ponerlos más bien exactos, ¿vale? Un cafecero, ese es el suyo El blanco para la sombra, por ejemplo Lo podemos poner en un tonito un poquito más gris O incluso podríamos llevarlo a su opuesto, que es un naranja Bien, y podemos tener ese resalte Fondo no queremos Trazo, yo diría que incluso tampoco vamos a querer Y nada más, esto lo tenemos ya prácticamente listo ¿Te has dado cuenta? La forma es muy sencilla de poder trabajarlo, ¿no? Queremos modificar algo del texto Lo tenemos aquí a la izquierda, lo tenemos a la derecha Tenemos diferentes keyframes para poder modificarlo Para poder toquetear este suscríbete Este texto animado Que nos permite tener más control Y nos permite tener un resultado bastante más interesante en nuestras producciones Ahora te voy a enseñar el punto número 2 Donde aquí entran en juego ciertas cosas súper interesantes Porque al final dentro de Premiere vienen algunos textos establecidos Que no están mal, pero son pocos ¿Qué pasa cuando nosotros queremos tener otros estilos de diseño? Queremos tener nuevas formas de utilizar los textos Porque estos al final los está usando todo el mundo Todo el mundo que tenga Premiere puede tener acceso a ellos Entonces, ¿de qué forma podemos destacar frente a los demás? Ser diferentes Bueno, pues la opción que yo te planteo Que es la que llevo utilizando algunos meses dentro de este canal Y sobre todo en trabajos profesionales Se llama The Ultimate Title Pack para Premiere Pro Es un pack con 222 títulos Que nos va a permitir tener muchos estilos a nuestra disposición Y en función del montaje que vayamos a hacer Poder utilizar unos u otros De la misma forma, igual de fácil que has visto justamente antes Para poder verlos Nos vamos a venir al botón de examinar Donde estábamos justamente antes Y aquí, por ejemplo, si bajamos Yo ya los tengo importados Tenemos todas las opciones Mira, opciones para cartoon Si tenemos que hacer algunos dibujitos Para broadcast, emisiones en directo Kinetic, vamos a tener Minimal Estos están muy chulos, los Minimal Vamos a importar este, por ejemplo Para que puedas hacerte una idea Voy a borrar el suscríbete Y lo tengo por aquí importado De la misma forma, cuando hago clic Va a ser igual de sencillo Va a ser igual de práctico Tenemos todas las opciones en la parte de la derecha Para poder personalizarlo Por ejemplo, vamos a avanzar un poquito más Y aquí, mira Vamos a poner aquí Felino Academy Por ejemplo, ¿vale? Lo tenemos por aquí A mí esta tipografía no me termina de convencer Voy a ponerle la que tengo en Felino Academy Que es este trazo en particular O podríamos elegir cualquier otra ¿Vale? Personalizamos nuestro texto Y lo más importante Vamos a personalizar los colores Porque estos colores, personalmente a mí No me representan para nada Por lo tanto, vamos a hacer algo muy chulo Y es poner el fondo en un CCCC ¿Vale? Que es un poquito más claro Me voy a colocar el color del fondo En un grisáceo oscuro Como los colores que tiene la comunidad de Felino Directamente Este azulito lo vamos a convertir en un azul de Felino C0 Y me falta el moradito este Que también lo vamos a querer En un azul más uniforme Y de esta forma, tan rápida, tan sencilla Voy a modificar la duración Y lo vemos juntos Vamos a ver qué tal es el resultado final Cinco segunditos nada más ¿Vale? Le damos al play Y ahí tendríamos el resultado final Ahora dice Soy Álvaro A mí me interesa no tener ese fondo Porque yo quiero que se vea el vídeo final Del vídeo de fondo que ya hemos montado Pues tenemos una opción En algunos títulos que se llama Remove Background Algo muy sencillo Algo muy rápido Y algo muy práctico Y de esta forma, tan sencilla Podemos tener títulos tan únicos Tan diferentes Tan especiales Que nos permiten hacer cosas muy chulas Dentro de nuestros vídeos Pero es que aún hay más Y es que yo, precisamente Este pack de títulos Lo suelo utilizar Dentro de mis trabajos profesionales Y aquí es donde entra La panoja El dinerito Por cierto, si quieres saber más Sobre este The Ultimate Title Pack En la descripción Vas a tener mucha más información Cuánto cuesta Qué incluye realmente Y al final los usos que le puedes dar Los estás viendo dentro de este vídeo Así que ya sabes En la descripción te dejo un pequeño enlace Te voy a poner un pequeño ejemplo De algo donde yo realmente En un trabajo profesional Lo estoy utilizando Y es esto Es un vídeo que hemos realizado Para la promoción turística De un pueblo En el que se va surcando Todas y cada una De las calles del pueblo Este programa va a ir distribuido Por la plataforma de YouTube Y lo hemos llamado Callejeando por las calles de la Almanzora Es algo que te estoy contando en primicia Porque todavía no ha visto la luz Y lo verá dentro de unos meses Pero ya estamos trabajando en ello Y como estamos trabajando en ello Y como me han pedido hacer un título Para introducir precisamente el programa Lo vamos a hacer con este The Ultimate Title Pack Que me ahorra muchísimo tiempo Porque va enfocado a lo que voy buscando Y porque al final El resultado que queremos Es profesional Que es lo más importante Y tenemos esa animación De una forma muy rápida Por aquí tengo yo Mi vídeo ya ha importado Me voy a venir a la pestaña a examinar Y yo quiero un estilo vintage Pues dentro de este pack de títulos Vamos a tener muchos estilos de diseño Para poder incorporarlo Pues voy a importar uno de todos estos Como por ejemplo este The Wild Land A mi personalmente este estilo me gusta mucho Y es que simplemente Vamos a darle al Play tal cual como está El resultado es súper bonito Súper interesante Es cierto que se nos ha desbordado Pero vamos a ajustarlo justamente ahora Vamos a reducir la escala A algo más chiquitito La duración Pues yo creo que la vamos a poner igualmente En torno a 6 Y ahora nos queda personalizarlo Yo logotipos ahora mismo No quiero ninguno Porque vamos a colocarle el nombre De nuestro programa Aquí en TextColder Vamos a abrir Y simplemente vamos a ir escribiendo Y vamos a ir sustituyendo Lo que nosotros queramos Ya te has dado cuenta De que forma tan sencilla Lo tenemos súper súper animado Muy bien Vamos a darle al Play Y ya lo tenemos animado De una forma muy chula Muy chula Incluso con una duración bastante guay ¿Qué pasa ahora? Dices Oye Álvaro Necesito también quitarle el fondo Pero no veo nada de Background remover Ni nada por el estilo Ningún botoncito Pues que no cunda el pánico Porque para eso tenemos Los trucos dentro de Premiere Y aquí es una cosa muy chula Y es que podemos venirnos A esta flechita de aquí Buscamos la pestaña de efectos Y vamos a buscar incrustación Por luminancia Puedes escribir directamente Lumi Luminancia Y ya te aparece este efecto En el buscador Simplemente Lo arrastramos Y ya se vuelve transparente El color negro El croma Es para colores Verdes o azules Y la incrustación de luminancia Es exactamente lo mismo Pero para colores blancos Con negros Toma truco Que te acabas de llevar Yo creo que me merezco Que te suscribas Perfecto Podríamos personalizarlo Igualmente Este título Porque al final Tenemos control Si le bajamos el umbral Tenemos control Incluso De decirle Que el negro No lo queremos Transparente Y la parte del blanco Pues también Podríamos hacerlo Incluso Podríamos hacerlo A la inversa Quiero que lo veas Quiero que lo veas Porque queda súper chulo Podríamos hacer algo así Esto ya Que la creatividad Fluya como realmente quieras A mi personalmente Esto me gusta mucho Pero como tenemos mucho brillo En el fondo Voy a hacer un pequeño ajuste Que ya has visto Que este título No nos lleva nada de tiempo Y es incorporar un sólido De color negro En la parte de abajo Para poder oscurecer Un poquito La imagen Pero que se siga viendo El objetivo es que se vea La imagen Que haya movimiento Para crear un sólido De color negro Y poder profundizar mucho más En este título Tenemos varias opciones O nos venimos al menú Archivo Nuevo Y le damos A un color mate O en la pestañita De aquí abajo Justamente donde ponemos Los títulos Podemos darle a esta opción Que pone Nuevo elemento Y aquí vamos a elegir Color mate El color mate Le decimos que sí Que lo queremos Píxeles cuadrados Con toda la resolución Que ya ha cogido De nuestra secuencia Le damos a aceptar Y ahora le decimos Que color queremos Un color negro Ahora lo personalizaremos Después Le damos a llamar Negro Ok Y ya lo tenemos Justamente por aquí Esto es tan sencillo Como poder arrastrarlo Y dices Oye Alvaro hemos vuelto Hacia atrás Porque volvemos a tenerlo Todo negro No La verdad es que no Ahora mismo Podríamos directamente Bajarle la opacidad Solamente a ese color negro Y conseguir lo que vamos buscando Y es que por ejemplo Tengo un 75% De opacidad Cuando nosotros arranquemos Tenga precisamente La opacidad Que se vea en nuestro logo Que acabamos de diseñar Y en el momento que eso acabe Vamos a animar Con un keyframe Esto Vamos a darle a la opacidad Vamos a poner un poquito Más adelante Cuando se vaya La otra keyframe De opacidad Y lo bajamos a cero Y aquí Podríamos incluso Quitar esto Porque ya no nos sirve Para nada Lo reducimos Y lo bajamos Y de esa forma Tenemos el título Ya incorporado Dentro de un trabajo profesional Que vamos a monetizar Y hecho en apenas Unos minutos ¿Qué? ¿Te parece ciertamente Interesante este truco? Pues no te imaginas Todo lo que te tengo preparado Sobre Premiere Pro Así que si no quieres Perderte absolutamente nada Estate atento A este canal Suscríbete Y como siempre digo No dejes que la luz Te controle Un beso fuerte Chao